Este martes 13 de febrero, te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. Investigadores expusieron cronológicamente la historia del mecanismo anticitera monumental para Hermosillo, así como su eficacia para leer el universo. La Especialización en Desarrollo Sustentable y la Maestría en Sustentabilidad tienen el objetivo de coadyugar en la transición hacia estilos de vida más sustentables. Ambas programas pioneros en el estudio y desarrollo de las nuevas energías. Con el Conversatorio, la Participación Juvenil, Derecho u Obligación, el INE inició una serie de actividades con estudiantes universitarios, con las cuales busca atraerlos para participar en los procesos democráticos de México. El Programa Institucional de la Inclusión y Equidad de Género, dentro de la convocatoria por el Día Internacional de la Mujer, invita a los integrantes de la comunidad universitaria a grabar un video sobre la igualdad y derechos de las mujeres. Con el fin de acercar a la comunidad universitaria al arte, el Club de Ópera presentó La Traviata en las Tardes de Ópera. Este miércoles 14 de febrero se realizará la séptima edición de la Feria del Emprendimiento Universitario, a partir de las 11 de la mañana en la Plaza del Estudiante, Campus Hermosillo. Para consultar más información sobre el acontecer universitario, te invitamos a participar en nuestras plataformas digitales. Te esperamos en la próxima emisión. Yo soy Jetsi López Méndez, estudiante del Campus KGM y juntos somos Orgullo Unison. Gracias por ver el video.